Bueno, pues como se ve, esto era la plataforma donde estaba el coro de la sala de conciertos y detrás estaban los despachos del director, que es donde ahora estoy yo, donde tenemos la sacristía. Aquí tengo unos desconchados preciosos que, en fin, hay que luchar un poco con ellos porque no hay manera de quitarlos. Y luego aquí se ve que estamos a menos 18 grados bajo cero y entonces se forman estas preciosas figuras de hielo en las ventanas, que realmente son bonitas. Vamos a enseñaros la editorial, que es otra de las cosas que hacemos aquí en la parroquia. Esta es Uriana. Buenas días, me llamo Uriana. Soy de Pushkin, soy rusa. Natalia hace de todo. Es la que hace, la que lleva todas las cosas de la guardería, que tenemos también una guardería pequeña, que no se puede ver porque no hemos pedido permiso a los padres. Luego está Caterina, que es la que hace la revista sobre todo. Y luego Stanislav, que es el redactor, el que más sabe de ruso. Pues vamos ahora entonces a bajar a los sótanos de la iglesia, que son muy interesantes. Y por aquí podéis ir viendo también de paso las maravillas de nuestra iglesia. Bueno, ya estamos aquí en los sótanos. Esto era el camerino de la sala de conciertos. Aquí tenían un espejito, venían las señoras y se ponían guapas. Nosotros hemos puesto aquí un pequeño inicio de museo de historia. Eso es después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver cómo quedó la iglesia. Esas son las columnas de afuera, ¿no? Bueno, entonces os voy a enseñar la parte de la iglesia que más interesante le resulta a los niños, que quieren venir todos a verlo. Y a las niñas, yo a las niñas les digo que aquí había dos princesas, cosa que es verdad. Porque vamos a ver el refugio antiaéreo, que antes fue una cripta de enterramiento de los nobles católicos de Pusky y de San Petersburgo. Y aquí estuvo enterrado la gente importante del catolicismo ruso. La princesa Novich, que fue de la familia real, por ejemplo el conde Lita, que fue ministro con cuatro emperadores. Y luego en el momento de la guerra, pues esto lo convirtieron en, primero los comunistas, lo convirtieron en un lugar donde estaba como el departamento del ministerio del interior de la zona de la región de Leningrado. Entonces esto es un refugio antiaéreo bastante potente. Si vamos por aquí, pues aquí se ve la centralita telefónica de esa época. ¿La veis? Desde aquí, pues se controlaba y se hacía todo esto de la región de Leningrado. Se puede llegar yendo por aquí, se recorre toda la iglesia, toda la parte baja de la iglesia. Y incluso a los niños, yo no he entrado porque, pero los niños con alguna catequista flaquita han entrado por aquí. Por aquí hay un túnel luego de muchos metros que llega hasta una pequeña casita que hay a la entrada de la iglesia. Son los tubos para que llegase el aire al refugio antiaéreo. Es así, hay que argar el búnker y no hay dinero. Porque eso es malo para la salud de la gente que trabaja ahí, por ejemplo, la editorial, ¿no? Claro, porque de ahí sube una humedad. Yo espero que lo consigamos quitar este año. Entonces, me voy a despedir de vosotros y me voy a despedir aquí al lado de la foto de Benedicto XVI. Tenemos puesta aquí para que salude a la gente cuando pasa por el autobús. Por aquí pasan miles de personas con el autobús. Hemos puesto ahí al Papa para que salude a la gente. Pues así ya yo también os digo adiós con el Papa. Y ya nos veremos por España. Un saludo. Y ya nos veremos por España. ¡Suscríbete al canal!